de esta breve pausa y auspicia este bloque José Luis Picoto Automotores es una empresa multimarca que te ofrece los mejores vehículos nuevos y usados vení a José Luis Picoto y llévate tu mejor opción Panaria, las 5 estrellas de Martín Vázquez y familia situada en Arenales y Almirante Brau te deleitará con sus ricos bicochitos y demás, ahí pasaron nuestros auspicientes y ahora sí, tenemos al lado a uno de los medallistas de los Juegos Bonaerenses, vamos a presentar a Benjamín Rodríguez, hola Benjamín, muy buenas tardes hola, buenas tardes ¿todo bien? bien, sí después de una semanita en competencia ya estaba acá otra vez en Casares sí ¿contento por los resultados? sí bueno, vamos a contarle a los oyentes que están del otro lado que Benja nos trajo acá a Carlos Casares la medalla de bronce en atletismo 100 metros velocidad bueno Benja, ¿cómo comenzaste a hacer esta disciplina? ¿cuándo arrancaste? en el 2015 a la que con atletismo con atletismo en el 2015 ¿y es una disciplina que a vos ya te gustaba? ¿o dijiste voy a probar? no, primero voy a probar dije a ver cómo ir y me gustó y después te gustó y ya venís entrenando ya hace bastante tiempo sí pero bueno, ¿cómo fue tu momento a la hora de, bueno, contemos a los oyentes que ellos viajaron al Mar del Plata por los Juegos Bonaerenses varios casarenses deportistas estuvieron casi una semana alojados haciendo las diferentes competencias que había a lo largo de la semana entre ellas Benjamín le tocó Benja, ¿cómo fue ese reconocimiento de la pista? cuando vos fuiste ¿la viste? ¿ya la habías conocido anteriormente? sí sí, ya he ido antes Teresa Malepata esta es la cuarta creo que voy por la TETIM por la otra he ido en SAT Lago ah, mirá, es otra de las disciplinas que también te gusta sí pero bueno, este año te tiraste más a lo que es el atletismo sí bueno Benja, ¿y después cómo fueron los días? ¿había nervios de por medio? ¿cómo la pasaste? sí, un poco de nervios no, yo fui bien después competí disfruté del Mar del Plata y disfrutaste del Mar del Plata y te gusta eso de ir y estar con todos tus compañeros disfrutar un poco lo que es ¿fueron al mar? sí porque esto también ponemos a los oyentes que más allá de que ellos van hacen deporte también pueden disfrutar de lo que es esta ciudad vejísima que tiene un mar pero bueno fueron parte ¿cómo fue tu día antes de la competencia final? ¿y antes? no, no más como acá me levanto desasuno vamos por el NLV otra competencia por ahí antes bueno, sabes el domingo competí dos y cuatro me levanté desasuné por ahí después de desasunar me tiré un ratito para dormir para descansar un poco y después comí y me fui a competir contale a los oyentes ¿qué come un deportista antes de prepararse una carrera? y en esta ocasión ¿qué desayunaste? ¿un café con leche? sí, un café con leche desasuné ese día ese día y después te fuiste a dormir una cestita como todo deportista descansando el cuerpo para lo que se venía cuando estabas ahí a minutos de largar ¿qué sensaciones tenías? ¿nerviosismo o estabas tranquilo de lo que ibas a hacer? no, estaba tranquilo estabas tranquilo porque ya conocías la pista ya sabías dónde ibas a andar cómo iba a ser la competencia y cuando llegaste cuando llegaste a la meta ¿qué sentiste vos y ya te coronaste con este tercer puesto increíble esta medalla de bronce que nos trajiste a nosotros los cazarenses? no, feliz sí, gozoso por traer otra medalla para cazar una más una más a la colección una más a la colección bueno Benja ¿y trabajás duro durante todo el año para llegar a lo que es esta competencia? sí ¿y quiénes son los profes que te acompañamos a contarle a los oyentes que ahí hacen el aguante? Matinta, Guaguay bueno y la 501 también van a algunos profes algunos profes a acompañar de lo que es esta disciplina realmente Benja me pone muy feliz el resultado que nos trajiste más que nada también la experiencia de lo que es este viaje quien no pudo vivir lo que es la experiencia de un juego bonaerense de ir a disfrutar para ustedes es algo increíble ¿o no? sí sí quisieran o si lo tenés que recomendar a decirle a los deportistas esfuércense todo el año para poder ir a hacerlo que realmente es valioso ¿lo harías? ¿lo recomendarías? sí lo recomendaría y tenés y cuando en el viaje tenés amigos al cual compartiste sí amigos sí ya se hacía amigos por ahí también en los días que te quedás ahí en el mismo hotel y charlás y comparten juntos eso también le da la experiencia ¿y la familia qué opinó cuando trajiste esta medalla? ¿que te estaban siguiendo esperando? no nada feliz por mí ¿estaban felices por vos? bueno Benja me súper alegro felicitarte por el trabajo que haces que más allá de todo es una competencia en la cual uno disfruta de lo que hace ¿vos a veces tomás conciencia de lo importante que es para una persona hacer deporte y hacer lo que le gusta? no a veces no pero no no a veces no como que te tienen que ocurrir estos eventos para que uno tome conciencia de lo importante que es y lo que feliz le hace a uno sí entre eventos bueno Benja ¿y solo haces atletismo o haces algún que otro deporte? y no compito en fútbol también con los galácticos no no decime que estás en los galácticos sí estoy en los galácticos ¿y nunca los viniste a visitar Benja? ¿han venido los galácticos acá a contarnos un poquito y nunca a ver contame ¿vos sos uno de los terribles o uno de los que se porta bien? porque acá tus compañeros anduvieron hablando de ahí y a veces me porto bien a veces bien y a veces por ahí medio medio me gusta me gusta esa honestidad me gusta que le cuentes a los oyentes y ¿y cómo vivís esto del fútbol? porque más allá de todo sumarle otra disciplina veo que te gusta hacer todos los deportes sí a mí me gusta hacer casi todo los deportes ¿y de qué jugás en el fútbol? ¿delantero defensor? delantero ¿delantero? sí ah ¿te gusta jugar bien de nueve para hacer goles? sí bueno le mandamos un saludo ahí a los profes Facu Bruni y Franco Luna que seguramente nos están escuchando bueno Benja quiero agradecerte y también felicitarte que vengas a nosotros y nos des tu tiempo tus minutos para contarnos lo que fue esta experiencia en los Juegos Bonarenses nos encanta porque lo que nosotros hacemos es que los oyentes reconozcan a lo que son los deportistas casarenses y que los vean y que digan y que estén orgullosos de vos como estamos todos nosotros que estamos pendientes de lo que es el deporte en nuestra ciudad sí gracias muchas gracias y a quien alguien que quieras mandarle un saludo agradecer no a mi profe bueno Marco Pomar y a mi familia al profe Marcos Pomar un gran profe ¿no? sí se lleva se lleva todos los premios el señor Marcos Pomar que ya también nos estuvo visitando una gran persona y a Martín también a Martín también otra persona que está hace varios años con vos o no siguiéndote ahí pero bueno ahí pasaba Benja Rodríguez lo felicitamos realmente por esta medalla de bronce que trajo para Carlos Cazares como siempre le decimos agradecemos porque se tomó unos minutos para venir y pasar por Deportados nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos Quédate todavía hay más en Deportados